Bueno, para nuestra ciudad es algo histórico, algo sin precedentes en la historia del tenis de Colombia. Nos han ascendido a categoría A, eso significa que la ITF hace los torneos más importantes que son el Grand Slam, donde está el Roland Garros, el Youth Open de Nueva York, el Abierto de Australia, el Wilmington Inglaterra y enseguida viene este torneo, el Grand Slam Juvenil Grado A. Nosotros estuvimos insistiendo por muchos años, ya que tenemos la experiencia de haber hecho una Copa Davis, 37 campeonatos mundiales de forma consecutiva. Esto es, como te decía ahorita, una noticia sin precedentes, ya que Barranquilla se venga a lanar con lo mejor del tenis semiprofesional. Estos jóvenes, hombres y mujeres que vienen de 18 años, son los que próximamente van a estar disputando el Roland Garros, el Youth Open de Nueva York. Así que en Franca League nos hemos ganado esa confianza de la ITF y Barranquilla está más que preparada para atender a este magno evento. ¡Gracias!